El equipo del Sport Vallejo enfrenta este fin de semana al Atlético Medellín. Cristian Carranza confesó espera no más sorpresas en el campo de juego y avanzar en el torneo local. Que más vaya, al luchar contra todo, sabemos que cada partido va a ser así, nos condiciona. La expulsión de un compañero un partido, de otro compañero el otro partido, ahora nos tocó dos expulsiones. Pero bueno, sabemos que esto es así, para adelante nomás. Sport Vallejo llega de un empate poco agradable para la institución, por lo que esperan esta vez sumar de a tres. Y quien pagará los platos rotos será el conjunto de Marcos Zampén. Sí, la verdad que sí, ahora viene Medellín, es un equipo al cual tenemos que salir a ganar, porque necesitamos, estamos muy necesitados de esos tres puntos. El equipo de Juan Caballero espera continuar fortalecido y con el único objetivo de alzar el título. Carranza desea que el trabajo de los hombres de negro sea otra cosa este fin de semana. Contra el árbitro, contra todo, sacamos un resultado positivo. Con esta misma actitud sacaremos grandes cosas.